¿Qué pasa con Ignacio Benedetti? Croacia lleva tres prórrogas consecutivas y termina siendo superior a sus rivales en esas instancias. Después se habla mucho de proyectos. El técnico de Croacia no tiene siete meses, no tiene un año en el cargo. Entonces yo creo que Croacia ha sido fantástico y creo que vamos a ver una final interesantísima si nos aproximamos a ella liberados de cualquier tipo de prejuicios. Habría que remontarse a 1998 para ver a Croacia optando a un título. En aquel año Francia en semifinales la echó del Mundial con dos goles de Turán. ¿La revancha ha llegado? Por lo menos que sea futbolística. Por lo menos. Y digo futbolística porque aquel partido probablemente fue de los peores partidos de aquel Mundial. Lo soluciona Turán, un futbolista inolvidable, pero lateral derecho. La verdad es que ojalá que sea revancha futbolística para cualquiera. Para cualquiera, pero que tengamos una final maravillosa. Lo que sí queda claro es que Croacia es un equipo, en mi opinión, muy superior a aquel. ¿Solo Zúker quedó de aquel equipo? Uy, solo Zúker y presidente de la Federación Croata. Es el único hilo conductor que existe. ¿Qué nos ha enseñado este Mundial sobre el fútbol que no supiéramos? ¿Cómo ha cambiado el juego? Si es que ha cambiado. Yo creo que básicamente lo que nos ha vuelto a enseñar, porque el fútbol tiene un eterno retorno, casi como lo que promulgaba Nietzsche y otras culturas. Pero es un eterno retorno a darnos cuenta que los futbolistas que llegan muy fundidos, no llegan fundidos físicamente, sino el tema cognitivo, el tema de la toma de decisiones. Y eso lo hemos visto a partir de equipos que se ponen, como Inglaterra, en ventaja muy rápidamente e inmediatamente prefieren ceder la iniciativa a su contrario, a su adversario, para ellos tratar de preservarse. Entonces creo que lo que debe enseñarnos este Mundial es que tenemos que cuidar un poco más a los futbolistas si queremos que el Mundial sea el gran espectáculo del fútbol. ¿Qué estrellas ha alumbrado el Mundial? Teniendo en cuenta además que algunas de estas estrellas brillan por su fútbol mental, más que por su poderío físico. Sí, yo creo que para mí el gran candidato a ser el futbolista del Mundial es Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, por una sencilla razón. A Griezmann le faltaba con su selección ser el tipo influyente y dar ese paso que lo equiparara, por decirlo de alguna manera, al nivel Messi, a nivel cristiano. Y lo ha hecho. Más allá de los goles, más allá de lo que hagan, al final ha sido el jugador que ha adoptado distintos roles en su selección para que o brille él o brillen sus compañeros. Y al final termina redundando en que la selección francesa está precisamente en donde quería estar en la final. ¿Y qué estrellas se han apagado? Ahí sí hacemos una lista interminable, porque comencemos por Messi, por Neymar. Yo agrego de Esteno Ronaldo por una sola situación. Es cierto que hizo tres goles, nada más y nada menos que contra España, y después hizo uno más, es decir, convirtió cuatro tantos. Pero no fue el cristiano influyente, no fue el cristiano que se recordará en el Real Madrid. Creo que además hubo selecciones que nos decepcionaron, a pesar de que llegaban mal, que ya uno podía prever esto, pero cuando ves que Argentina, que Brasil, que Alemania, que España se quedan, digamos, fuera de las etapas decisivas, hablamos de un mundial no sorpresivo, pero sí con episodios muy, muy decepcionantes. Ignacio, este es un ejercicio que gusta mucho, aunque no sirve para nada. ¿Cuál es tu once idea? Yo pongo a Courtois en el arco, salgo con una defensa de tres con Varane, Bertogen y Versalico, el de Croacia, que me parece que ha sido un futbolista fantástico. Juego con cinco volantes, vamos a poner a Canté en el centro, el francés. Después vamos con De Bruyne, con Hazard, tiremos atrás, si quieren, vamos a poner atrás a Griezmann, ahí ya tenemos tres volantes, agregaría a Coutinho, y me falta uno que yo, en este momento, pensaría en Sterling, el atacante de Inglaterra que va por fuera y colocaría dos delanteros, obviamente, pondría a Kane, el británico, por los goles, y estoy muy tentado a dejar fuera a Mbappé, y agregaría a alguien como Luis Suárez o a Edison Cavani. Quizá la novedad más importante, aparte de la seguridad, haya sido el VAR. ¿Qué ha aportado el VAR? ¿Se han acabado ya las dudas definitivamente sobre el fuera de juego? Bueno, yo creo que el VAR aportó transparencia que no justicia, porque al fin y al cabo esto es un juego de viveza y de pillos, de tratar de engañar al rival para que haga lo que tú quieres, y así dejarte la vía libre para que tú realmente ejecutes lo que tienes planificado, lo que te nace en ese momento. Yo creo que el VAR, yo fui muy escéptico, pero creo que ha dado sensaciones muy positivas, porque no ha interrumpido la dinámica del juego, y ha llevado a que el futbolista, digamos, se lo piense dos veces. Sí, sobre todo, y sobre todo que además se le saque la amonestación a quien lo intente. Lo que falta es que los árbitros pongan en marcha aquello de que, jugador que pide el VAR, jugador que se ha amonestado. Llegamos años de dictadura de Cristiano y de Messi para el balón de oro. ¿Es la hora de Griezmann y de Modric? De Griezmann, de Modric, y yo creo que en ese orden. Yo creo que en ese orden, aunque no sé si vaya a darse esa votación, porque creo que en un Modric se da una situación de empatía generalizada, que todo el mundo quiere que sea Modric, casi como para justificar o para olvidar que no se le dio a Xavi o no se le dio a Iniesta. Pero definitivamente creo que ya entramos en una etapa un poco más equilibrada en cuanto a la distribución de los votos en este estilo de premios individuales. Y para mí tiene que ser Griezmann, por lo que ha hecho con Francia y por los distintos roles que ha adoptado. Pero si lo gana Modric también es una buena elección. Tras el ciasco de España comienza una nueva etapa en la selección. Luis Enrique, el fútbol directo, el antivaridismo, ¿qué nos espera? ¿Qué va a contar? Nada de lo visto anteriormente. Luis Enrique es, ante todo un tipo, muy inteligente. Y además, como cualquier entrenador quiere ganar. No esperen, yo no entiendo que se espere de Luis Enrique que sea distinto en cuanto a su trato con la prensa. Lo que sí entiendo es que se espere de Luis Enrique un equipo con mucho mayor trabajo que cuando Lopetegui, que cuando Hierro, y me atrevo a decir que cuando del Bosque, porque Luis Enrique es un tipo muy trabajador, que profundiza mucho en el juego. Y va a buscar, a partir de los jugadores que tiene, un estilo similar al de España. No va a ser el del Barcelona. ¿Por qué? Porque no tiene Neymar, no tiene a Suárez y tampoco a Messi. Entonces, con los jugadores que tiene, con Thiago, con mucho mayor protagonismo, será una España más reconocible y probablemente más competitiva. En el Madrid sin Cristiano, pues Florentino parece empeñado en que Neymar ocupe ese puesto y demás. Pero hay otras opciones. Sí. Sobre todo si el Madrid comprende que con Cristiano se te van casi 50 goles por año y que Neymar es un futbolista maravilloso, no lo vamos a descubrir, pero no tiene ese aporte. Y que en el centro de la delantera está, ante la ausencia, o la salida, perdón, de Cristiano Ronaldo, va a quedar Benzema. Y Benzema no es ese tipo de delantero, es un futbolista mucho más fino, mucho más colaboracionista, pero no tiene esa incidencia en el gol. Entonces, si dejan que la gente de fútbol decida en el Madrid, no debe ser Neymar, sino Robert Lewandowski, el delantero polaco del Bayern, que además se muere por jugar en el Madrid. ¿Y asumirá Sergio Ramos el papel que asumió Raúl con Luis Algonés en la relación con Luis Enrique? Si Sergio Ramos es inteligente, debería asumir el papel que asumió Xavi con Luis Enrique. Cuando Luis Enrique asume en el Barcelona, habla con Xavi, que ya se veía que podía irse del club, Luis Enrique le dice, yo te quiero aquí, pero no molestes. Claro, fue como otra frase. Yo creo que Luis Enrique va a hablar con Ramos, obviamente, porque es el capitán y Ramos debe ser inteligente. Entender que hay dinámicas que complican y no las envían al grupo, por más que el futbolista sienta que por su jerarquía se puede tomar esas atribuciones. Yo creo que si Ramos quiere seguir en la selección, lo mismo Piqué, que ha anunciado que no sigue, pero de los veteranos debe entender que el grupo debe tener una conducción y un respeto por esa conducción. Terminamos con Florentino y... Listo.